No lo entiendo. Esto no tiene sentido. El beso del verdadero amor debía resolverlo todo. Sí, a mí también me dijeron eso. El verdadero amor no me sacó de esa torre. Fui yo. Yo misma me salvé. No lo entiendes. Es solo un gran cuento de hadas. Fiona, no digas eso. Eso sí existe. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Creciste encerrado, resguardado por un dragón? Viviste solo en una miserable torre. Lloraste en tu cama cada noche esperando al verdadero amor que jamás llegó. Pero yo soy tu verdadero amor. Y cuando te necesité, ¿dónde estabas? Estamos en Tulancingo desayunando esta rica barbacoa. Este lugar se llama El Carnerito. Es una barbacoa exquisita de lo mejor de México. Yo conozco todos los sitios donde venden barbacoa. Bueno, casi todos. Y esta, como se dice coloquialmente, rifa. No quiero herir sus actividades, pero es muy buena. Y aquí hemos estado desde el viernes. Aquí hemos estado descansando en Tulancingo. Y de aquí salimos a visitar las comunidades. Ayer estuvimos en Tenango de Doria, que pertenece a Hidalgo. Y en Pahuatlán, de Puebla. Y hoy vamos a Guayacocotla, Veracruz. Y terminamos en Texcoco, ya de regreso al Estado de México. Y estoy desayunando para salir a Guayacocotla hoy domingo. Y al mismo tiempo estoy agasajando con esta barbacoa a... Shrek vino a ayudarme este fin de semana. Y se ha portado muy bien. Y por eso lo invité. Desde luego, no hay que abusar mucho con la carne. Con estas... Y a report privilege. ¡Gracias! Pues vamos a tener el juramento en ti.